Aquí tiene una pelea de crucer series Vinterfrens, otras 8 señores 1 a 1, esto es 1 a 1, esto es 1 a 1, esto es 1 a 2 porcentaje La maquina está buscando la visita La visita es bastante Bastante, bastante Aquí acompañándonos Salto 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 Este es el barrio, no, 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 no. No, 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 no. Sí, sí, yo quiero ir allá para... Uy, azul dellace abajo. ¿Por qué no? La hubiera spikeado. ¿Vues? No, 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 tenía azul. No, 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 no. Uy, muy de alcanza. ¡Suscríbete! 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 Sigue el comando para abajo también, pero no se sienta más en la derecha. Abajo-delante, abajo-delante. Por cierto, este nuevo hábitat y esta play es un secundario. Es nuevo y levantado, no te lo hicieron. ¡Uy! Está bien. Llegando. Pero será que no lo hiciste suficientemente rápido? Si se hace bien, se va a hacer escudos, no te pega ahí. Ok, ok. Este por cierto es muy profesional en nosotros, pero no es especialista. ¡Uy! Muy bueno. Cualquiera de que no iban a estar en este porcentaje. Entonces... Es que va a empezar a construir mucho ánimo con el nuestro pueblo para realizar su modo matar rápido. ¡Gracias! Y la muerte no tiene fecha. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. De hecho, hay que ir leyendo directo al juego. 48%. Super lamentable, este juego es el cualquiera. Tienes que aprender. No, no. Esto es lo que sale a la parte de la juego siempre le vengo a las fotos. No, igual. Tiene de un líder si... Este... La primera partida también con... No. Con... Perdón, ajá. Mientras ocho... No, no. Mientras ocho... Mientras ocho... Giro... Giro Roy. Ok. Entiendo. Y mira, le logra la victoria Vamos a ver ¡Nuuu! Salen ya y piden accidental Y el down clásico característico de Ochoa No puede faltar uno a uno en este juego Seguimos Vamos a editar esto Cuéntame Y se quedaría O no? Exactamente Puede ser buena porque tienes más espacio Pero puede ser mala porque si te agarras la espina El power down Estas muerto Yo creo que excelente Definitivamente Ochoa tienen otra Esto es complicado Este es un personaje que Más o menos su naturaleza Es hacer lo que dijimos originalmente Oír y esperar a todo ese planeta Para castellar Entonces es muy buena opción me parece Aquí en el detalle Este que me enviaste Usted llega a agarrarte El 60 de la espina está muerto Así mismo Te tengo una pregunta ¿Sabes que en un momento en el estado Van en el combo básico que hace De brillas de los Japs? Yo lo hacía ahí Especí ahí hacia adentro Y me salió Sí Mi pregunta es Una vez que me hizo un cargo Estaba por la pública Y me hizo un mixo Y me dice ¿Cómo es el Japs? Ahora no Ah, me imagino No estoy muy claro Y el Japs Y mis diarios no Estaban siguiendo Contraeciendo Pero ¿Quién tendría que hacer Contraeciendo? Eh, ahí puede simplemente Hacer el shift O una cosa que puede Es el archivo O sea, si te hace Porno, pero no es No, digamos No, no, no Entonces es un mixo Sí, es un mixo Claro, que ya esté el otro Lo que está haciendo El día de ese momento Empezamos Pues la forma de porno Claro, igual el timing Es bien cerrado Empieza más nuevo Sí Bueno, empezaba bien Lo que a mí me parece Dicenísimo Yo no voy a pegar su Oye, autochipo A mí me encanta Ok, yo quiero Les comentas No, no Tiene toda la rosa Sí, sí, ya Lo estoy viendo Y por supuesto ¿Qué pueden hacer En esa situación En vez de ese tomar Bueno, uno se engolosina Todo porque ve el go Y tiene todo ¿Tienes todos tus estresos? No, a lo mejor Es ir a buscar Da un tipa De un tipa De un burn-out Que es el que te puede Concentrar en altos porcentajes Y eso es muy bien Y mata Sí Entiendo No, no, no No importa Sobre el pelo Ese, pero el corte Ok Ok Ese sí puede ser Cumplir Y después No, no, no Chévere Chévere Pero voy a Quedan que te den Un grupo Mañero No, no Jam 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 Obvi también Lo puede Claro Jam 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 Obvi y ese Proc También Pero tendrías que hacer el... Es que driftean los días hacia adelante para que no nos salga Ok, entonces... Este, bueno, yo veo en este coche como a... A Mr. Ranks, sin embargo, os he dicho, ocho años muy capitalizados Hace muchos años, muy bien hecho Ahorita, ahorita tengo que driftear a tener cuidado, Mr. Ranks, porque el problema también es que... ¿A mí? ¿A mí? Le va a... le va a asustar matarla terrible O sea, siempre lo va a tener que montar en el forcentaje de juego Claro, claro Tienes que tener un cuidado crucial Uy, acá está Ahí está, ahí... No estaba respetando para nada el sorciente Y esa acción que, esa acción que pasó de... La verdad El cubre de más allá es que no hay que tener superado Que se ven bien bajas en ese lugar Con un traccio de con el párrafo Yo tengo otra pregunta Deja que te vas a pensar que el tren es el de... De pérdica, lo mismo que se ha salido El tren es bastante mucho Un tren, 5, 4, no 5, 5 El tren es más lento que el de T en el derribo Pero cuando el tren es el tren 3, derribe el tren 2 Y eso es como 5, 4 Claro Igual es cuanto daño Muy bien de parte de Ochoa, también usando su go Como dijiste Que se va a hacer O sea, está al borde de la noche pero Construye mucho Por eso estará El tren 2 De esto va a dar Ah, mira... Te recibió el tren No, ahí esta una cosa No, ahí esta una cosa Si, ok Este juego va 2 a 1 Fabor de Ochoa Mi futuro con trincate Vamos a ver Yo estoy esperando el sabor de esta Para ver que aquí me toca hacer el lucio Cuando alguien que se quedara ahí, se quedara mal ya. Bueno, no, pero al menos no me lo puedo hacer. Eso lo cambiaron, entonces. Eh, para, nada, para buscar comer, sentir bien. Acuérdense, no, 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 no. No, 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 no. Pero pueden realizar el rato, sigue siendo mi hijo, ya lo van a hacer. No voy a traer ya para. Chao muchachos. Chao. Chao. Volvió algo, algo. Yo creo que es porque en la vez, en la que será muy muy mala, fue más bien capitalizar yo y respetar. Sí, también analizando, analizando, analizando. El detalle es que yo en principio te voy a montar una decisión para poder comandar, puede ser peligroso, ¿no? Porque no puedes salir de Terry tan fácil que con 60, 60, 70, por ahí quitarse encima. Claro, claro. Siempre vas a tener el GO para... Puede ser, puede ser, pero no sé, yo creo... O sea, que eso se puede solucionar simplemente sin respeto a su decisión. Yo creo que, ok, siempre va a estar un porcentaje de GO, pero tú siempre la respeto a su decisión. Y esa opción es la que salió. Fuertísimo. Y el Fernando tiene una. Sí, son castigados. Entonces... ¿Votá? ¿Es cierto desde ese punto? Sí, es cierto. ¿Vale? Si, ahora vamos a abrir la police, ¿verdad? Sí. Este... ¿Vale bien por ti? ¿No? ¿No? ¿Vale que así la forma de la otra forma? Sí, le acabo con 52. Uy, va a estar bueno. Ahí está, la agarró arriba, entonces no puedo activarse cuando la agarró saltando. Quiero mencionar eso, porque yo conducía a todo lo que hubiera, que sea pica, chupia, pica siempre lo levantaba, yo no podía hacer, porque soy muy chiquito. Claro, no lo paga el piso tan rápido como para poder pulgar. Pero por eso, yo voy a hacer la facilidad hacia arriba, ¿no? Así es, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Bien, de parte de mí, este frame, es que van a poner estos dos a los dos. Ahí está, 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 ahí está. Un soportal, es donde se mueve atrás uno de los shotos, y se agarró a otro. Este tiene un ganchillo un poquito más, más bajo, más bajo. No, vamos, vamos, vamos. Será, esta es la última propuesta de Mr. Main, la vamos a ver. Vamos a capitalizar a Ochoa, Ochoa y Belén. Si te irá así, pasa. Entonces, veamos, ¿qué está pasando? ¡Uh, muy bien! ¡Hu, bien! Tienes acto Bien Aproduciendo y capitalizando una de las habilidades de Harry Que es Harry Potter Buen hecho de la patrón Igual lo es Mantener una ventaja Muy buen match Excelente Esa todavía Está jugando bien Muy bien Lo que tiene que hacer es No, mejor no tengo más Es que está bien Es que está bien Uhhh Si, si tienes razón No sé si los que están subiendo algo que ven en ese lugar No, no, no No, no No, no Voy a echar un fire Uhhh Está muy bueno Bueno, tres a uno Tu echó a Queda tú echó a jugar conmigo rapidito Ah Cuida conmigo Máme Te molesto Pero ¿Quieres descansar o loco? No, dale. Me quedo comentar la envía con Ochoa. Me distraje, me distraje. Me distraje, me distraje. Me distraje, me distraje, me distraje. Para que te estén esperando un momento. Si, si. ¿Tienes fiesta? No, no, para mí porque sí. Igual no significa que te la voy a regalar Ochoa. Campegalo que está por lado. Campegalo que está por lado. Campegalo que está por lado. Yo me río del campeón.